Tengo un Rambo de pasajero, sí de pasajero No tengo carne, voy de pasajero Mi puta tipe tiene de pajero Tú tengo OnlyFan gastando el dinero Y haciendo dinero Una partita y llevo de pasajero Pero esta vez en el maletero Tengo un Rambo de pasajero Sí de pasajero No tengo carne, voy de pasajero Mi puta tipe tiene de pajero Tú tengo OnlyFan gastando el dinero Y haciendo dinero Una partita y llevo de pasajero Pero esta vez en el maletero Primera ley del juego es no joder con los delincuentes Haciendo dinero, moviendo el caldero Resolviendo las cuentas pendientes A mi cliente no le quedan dientes Y siempre sentirse colgaste A la hora del negocio Gano, gano, no quedo en party Ellos dicen que no soy drill Dicen porque soy latino en mi país Y también hay Versace en mi país Y también hay mochino Ellos dicen que no soy drill Ay, balsa de cretino Y cuando saco el zinc, zinc Tú me acercó a recaminos De pequeño con los bandoleros Salí de la calle, me hice rapero Pero eso no importa, pásate sincero Joder conmigo, te hago un juicero Tocamos tus puertas, vestido de cartero Dejamos el paquete, tu cuerpo en el suelo Limpiamos el machete, pedimos un vuelo Llega la desnicia, no mueve ni un pelo Tengo un Rambo de pasajero Si de pasajero No tengo carne, voy de pasajero Mi puta a ti te tiene de bajero Tú tengo el L-Fan gastando el dinero Yo haciendo dinero Una falta y te llevo de pasajero Yo esta vez en el Tengo un Rambo de pasajero Si de pasajero No tengo carne, voy de pasajero Mi puta a ti te tiene de bajero Tú tengo el L-Fan gastando el dinero Yo haciendo dinero Una falta y te llevo de pasajero Pero esta vez en el maletero Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr So Ya Yo soy Joel El L-R-T D-L-U-N-I-T B-U-N-I-T 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 No jumpin' for free, bro